I go and go and the fan, and the fan, and my life, after, I'm here for the fan, and the, and the, I said the goal No, seguid trabajando duro, próximamente nos van a ver en Hobbyluz, como que se dice? Hobbyluz Hollywood Saludos, que tal mi gente, bien adentro de youtube, tu canal, suscríbete, dale like Diablo bien adentro, el papá de esta vaina, donde se habla la verdad, cuñazo Vamos a ver a continuación el caso de Rafelina Gavilán Una de las tantas jóvenes que ha sido reportada como desaparecida Pero esta apareció rápidamente sana y salva Pero, ustedes van a oír las declaraciones, yo ni nada voy a decir Porque esta muchacha vino con el cuento más pendejo de la historia Oigan las declaraciones de esta muchacha Yo me fui cuando una amiga fue, y no sabía como llegar a mi casa ¿Qué? ¿Cómo así? No sabía como llegar a mi casa ¿Y dónde vive tu amiga? Ella no vive aquí Diablo ¿Dónde vive ella? Ella vive lejos de aquí ¿Lejos? ¿En qué lugar? ¿No te recuerdas? Pero, ¿a qué tú saliste? ¿Para qué? ¿A buscar qué? A estar con ella Estar con ella Y esas declaraciones que dio tu esposo ayer Que decía que te dio dinero, que te dio dos mil pesos Para ir a comprar un tete ¿Qué es cierto con eso? No Y no me dio eso, ¿no? Que no te lo dio Él dice que tú llegaste con un peñón en un vehículo Y tú dijiste que te diera dos mil pesos Que iba a comprar algo para la tienda Dice tu esposo No Entonces Entonces Chica, dime una cosa ¿Cómo es tu nombre? Rafaelina Gavilán Orví Rafaelina, ¿y qué tú tienes que decir ante esto? Porque él ayer estaba preocupado Lo renunció y todo eso ¿Qué tienes que decirnos? Piatra Nada Tu hermano también habló y dice que tú la llamaste a ella Sí, yo la llamé a ella porque el teléfono se me dé cargo después ¿Y qué tú le explicaste a ella entonces? Yo le expliqué que yo iba porque estaba lloviendo mucho donde yo estaba y no podía salir Diablo, señorita En los actuales momentos, ¿cómo está la relación tuya y la de tu pareja? Está todo bien ¿Está todo bien? ¿Y por qué? Y ustedes saben que a mí me gustan mucho los cueritos ¡Leche! ¡Leche! ¿Por qué no está aquí entonces contigo? Porque está trabajando Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a todas esas personas que estuvieron preocupadas por ti? ¿Qué tiene que decir ahora? ¿Qué tiene que aclarar? Que no se preocupen que yo estoy bien ¿Cómo tú pudiste regresar entonces? Si tú no sabes dónde estabas Preguntando fue que yo llegue a mi casa ¿En qué? Todo era mentira, palabras al bien Un vehículo Entonces, ¿cómo te fuiste? No me recuerdo No me recuerdo Esa droga con hambre tiene la gente loca ¿Tú estás tomando algo? No, yo no bebo No tomas No uso nada de beso Yo 21 ¿Dónde tú resides? Yo ahora mismo estoy en mi mamá ¿Dónde vive tu mamá? ¿Qué no tengo que ver con él? Ustedes oyeron Esto no fue que mi mamá me dijo Ni yo cambiando la historia Ni poniendo la versión mía Ustedes la vieron A Rafelina Diciendo El cuento más pendejo de la historia Yo no sé ¿Quién ella está esperando que le cree ese cuento? Pero Este que está aquí No es que se lo va a creer Diciendo que ella no se acuerda ¿Por dónde fue que cogió? ¿Qué no sabe? ¿Por dónde una amiga? Mierda, eh Este cohete Que se encarame arriba de este ¿Está loca, eh? Así mismo como está Con los cuernitos ahí dibujados Una diablita Y tantas Personas Como esta Tillerona Poniendo de mojiganga A sus familiares A la prensa A todo el que le pone asunto Y son unas ratleras Una sinvergüenza Pero Esto es lo que se está viendo Desayuno, comida y cena En esta nueva generación Está en el aire ya Generación a lo Fokker En 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 generación generación a los fokers en generación a los fokers en generación quiero que vigente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia primero que todo el mundo para que formes parte de la familia de adentro todo para el botoncito rojo este que está viendo ahí después darle a la campanita clic y ya bien adentro que se habla la verdad coñazo